La verdad que venía a agradecer es uno, por eso yo dije que venía a agradecer. Y la verdad que cuando el negro Ojeda, como lo conocen ustedes, me dijo ahí del aeropuerto, del helipuerto, de la cancha donde bajé con el helicóptero, me dijo, ahora los chaqueños somos todos argentinos, nos sentimos argentinos, la verdad que pum, me pegó fuerte porque la verdad que tenían derecho a no sentirse argentinos por tantos años de olvido y de decadencia. Y la verdad que Coqui con quien me una gran amistad, un gran cariño y un gran agradecimiento también porque me ayudó en un momento muy especial de mi vida, vinieron a ser jefe de gabinete en un momento duro, difícil, ustedes se acuerdan lo que era el 2013, fines del 2013, lo que fue desde las corridas del mercado financiero, pasando por las rebeliones policiales, pasando por los saqueos y él vino a poner el pecho conmigo a las cosas y la verdad que tienen que sentirse orgullosos los chaqueños de él porque después de ser dos veces gobernador del Chaco, después de haber recuperado la provincia como la recuperó él, después de haber ganado como ganó con las performances que ganó inclusive la última elección parlamentaria del 2013, la verdad ir candidato a intendente para ayudar a que Chaco siga creciendo, para ayudar al proyecto nacional para que siga creciendo, lo revela como un gran dirigente, un dirigente que no piensa en lo individual, sino que piensa primero en su Chaco, él ama a su Chaco porque me consta que siempre estaba pensando cosas para Chaco, para todos los argentinos, pero también para Chaco, trabajó incansablemente por ese gasoducto del noreste, por conseguir las líneas de crédito para las conexiones domiciliarias y que ahora vuelva a su Chaco natal como candidato a intendente, revela en él, primero una gran humildad, una gran lealtad para con su pueblo y un gran compromiso con el Chaco y con el proyecto nacional. La verdad que sí que me emociona, cuando uno ve por allí tantas mezquindades, tantos personalismos, tantas agachadas, tantas puestas de palos en la rueda, actitudes como la del coqui te reconcilian con la política y con los compañeros. Muchas gracias.